Alfred, felicidades por el éxito del presceno del Tise de Wonder. Muchísimas gracias. ¿Te acuerdas que hablamos en el 40? Sí, 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 me acuerdo, me gustó mucho tu entrevista, la verdad que sí, la he visto. Me alegro. Bueno, contento, además de que David Bisbal, 40 años ya de celebración y otros tantos años. David parece que tiene 20 aún. Bueno, ¿cómo estás viendo la gira? Sobre todo la gira que estás llevando con éxito. Muy bien, la verdad es que estoy súper contento con la gira, acabamos en Mallorca la gira de salas, nos vamos de festivales y acabaremos en lo grande hacia el final de año. Te esperamos en la caja de música, gracias. Gracias a vosotros, siempre, siempre.